Que onda banda paréntesis, espero que estén muy bien el día de hoy Toca el turno de hablar de los 3 teléfonos de gama alta que más me gustaron Estos equipos son ideales en caso de que quieras dar un buen regalo de navidad O en caso de que quieras tu cambiar tu dispositivo Esos 3 teléfonos te van a dar una muy buena experiencia Antes de continuar con este video te recuerdo que ya había grabado un video con el top 3 de teléfonos de gama media Si no lo has visto te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que vayas a echarle un vistazo Por lo que te invito a que no te pierdas ninguno de los videos que estamos subiendo para ti Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones Y arrancamos con este de aquí que es el Huawei Nova 9 Huawei este año tuvo muy buenos lanzamientos, dispositivos sumamente competentes Que ya sé que ustedes me dirán es que no tiene Google y lo que tú quieras Este teléfono yo lo recomiendo para usuarios un poquito más avanzados Porque realmente si ya eres un usuario avanzado no vas a tener problema para disfrutar de este dispositivo Y también para aquellos que ya generaron su ecosistema Huawei Que tienen un smartwatch, que tienen unos audífonos, una bocina y demás dispositivos de la marca La verdad es que tener un teléfono inteligente Huawei te va a dar una experiencia mucho más redonda Pero bueno, ahora sí, al grano Este teléfono ofrece una pantalla de 6.57 pulgadas con tecnología OLED y resolución Full HD Plus Es un teléfono que mantiene la pantalla curvada que posiblemente mucha gente ya no le vea tanta utilidad Desde mi punto de vista es un tema totalmente estético Pero la verdad es que sí le da un look and feel bastante bonito Es una pantalla que corre a 120 Hz, viene con tecnología HDR10 Y la verdad es que ver contenidos en esta pantalla es muy agradable Ya sea que te gusten mucho las redes sociales, que te guste editar alguna foto o algún video La verdad es que es una pantalla con muy buenos ángulos de emisión No tiene el problema de los toques accidentales que sí pasaba en otros modelos con pantallas curvas En este caso prácticamente son inexistentes y si los llegas a tener Viene con un protector en la caja que evitará que tengas esta situación Además viene con un orificio en pantalla donde vamos a tener la cámara frontal Y que además te va a permitir desbloquear tu teléfono con tu rostro Y la verdad es que en cuestión de seguridad biométrica estamos muy bien cubiertos Tanto el lector de huellas dactilares que está en la pantalla Como el reconocimiento facial funcionan súper súper bien En la parte de software vamos a encontrar Android 11 y la capa de personalización MIUI 12 Que la verdad es que Huawei tiene mucho tiempo haciendo las cosas bien a nivel de software Tiene agregados muy interesantes De hecho hasta tengo un video de trucos para teléfonos Huawei Que te lo voy a dejar aquí arriba para que le vayas a echar un vistazo Y en líneas generales me parece que es una experiencia agradable, muy fluida Y que funciona como tiene que funcionar, de una manera simple En su interior vamos a tener el procesador Snapdragon 778G Huawei dejó de lado sus procesadores de casa Ahora tenemos un Snapdragon Y como ya lo mencioné en el top de gama media Los procesadores que tienen la G al final de Snapdragon están enfocados en gaming Y aquí vas a poder hacer de todo un poco Desde edición de video, edición de fotografía, juegos, música La parte multitarea es muy agradable en este dispositivo Entonces me parece que en ese sentido vamos a tener una muy buena experiencia Viene con 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno Por lo que cualquier tarea demandante se puede ejecutar sin ningún problema Y el almacenamiento se me hace adecuado Ahora voy a hablar un poquito acerca del diseño y de la cámara Como pueden ver la cámara es muy diferente a lo que estamos acostumbrados La distribución de los lentes es diferente Y la verdad es que creo que es más un tema estético que un tema útil Porque no es que vayas a ver diferencias en cuanto tomes fotografías Ni mucho menos Pero la parte fotográfica también es importante Antes de hablarle de las cámaras como tal Les quiero hablar del diseño Es un teléfono súper bonito, súper elegante El acabado es totalmente mate Por lo que tus huellas dactilares no se quedan pegadas Y es muy agradable al tacto O sea, lo puedes tener durante mucho tiempo Y no te cansas El diseño es compacto Y además no es tan pesado Entonces ese combo se me hace algo importante de destacar Ahora sí, hablando de las cámaras Tiene una cámara triple El sensor principal es de 50 megapíxeles Y ofrece resultados muy interesantes A mí algo que siempre me ha gustado de Huawei Es la parte de la inteligencia artificial Aquí lo vamos a tener sin ningún problema Que le da un realce importante a las fotos Va a estar mucho más saturada A veces peca un poquito la saturación Pero no hay nada que un poquito de edición no corrija Los detalles son muy buenos El rango dinámico Por lo que en líneas generales me parece que es un equipo interesante Para aquellas personas que están muy interesadas en la fotografía En la parte de video vamos a tener grabación a 4K 30 cuadros por segundo Que también es bastante adecuada Huawei siempre se ha caracterizado por ofrecer Una cámara de video muy competitiva Y en este caso no es la excepción Finalmente tenemos puerto USB-C Una batería de 4300 mAh Y una carga rápida de 66W Y la autonomía me dejó muy satisfecho Huawei siempre se ha caracterizado por ofrecer autonomías muy competitivas El teléfono ya está disponible en México Y su versión de 8GB de memoria RAM Y 128GB de almacenamiento interno Tiene un costo de $12,999 Ahora sí, vamos con el siguiente dispositivo Es el regreso de un competidor Que desde hace algún tiempo había estado un poquito desaparecido Pero regresó y regresó de una muy buena manera Estoy hablando del Honor 50 Este dispositivo marca el regreso de Honor a la jugada Pero además marca el regreso de los Google Mobile Services en Honor Este teléfono como ustedes sabrán Se había quedado en la misma situación que Huawei Ahorita ya es una marca independiente Y por eso ya tiene los servicios de Google disponibles Es un teléfono que en la parte de atrás es súper atractivo De hecho hay otros modelos que incluso me gustaron más Pero este verde esmeralda es precioso De verdad es un teléfono muy juvenil Me parece que eso es algo importante Es un teléfono muy atrevido, muy bonito Aunque obviamente si vas a tener el problema de las huellas No se preocupen, en su caja también viene un protector Que soluciona totalmente este tema Su pantalla es de 6.57 pulgadas Tecnología OLED, Full HD+, corre hasta 120 Hz Es una pantalla preciosa La verdad es que es una pantalla que te va a permitir disfrutar de todo tipo de contenido Desde navegación en redes sociales Estar ahí en Instagram, en TikTok es muy agradable Jugar también es muy muy agradable Es una pantalla que tiene buenos ángulos de visión Y buen nivel de brillo Además que mantiene la curvatura Y sí, les digo, tal vez la curvatura no es tan útil Pero sí es un aspecto estético muy bonito Vamos a encontrar Android 11 Y la capa de personalización Magic UI 4.2 Que es una capa de personalización sencilla No es la que te va a dar más opciones del mercado Pero sí tiene una que otra cosa interesante Igual y déjenme en los comentarios Si les gustaría que hiciera un truco para este teléfono específicamente Que es el primero de la marca que regresa con los Google Mobile Services Para que la explore a profundidad y les diga qué trucos valen la pena Pero bueno, en su interior vamos a encontrar el procesador Snapdragon 778G Que ya es un clásico en esta gama alta Acompañado de 8 GB de memoria RAM Y 256 GB de almacenamiento interno Ojo, esta es la versión que yo tengo También no hay una versión con 128 en caso de que no quieran tanto almacenamiento Aunque la verdad es que ya, si te vas a ir a lo grande A las ligas mayores Pues si, 256 me parece que es una versión sumamente adecuada Viene con una cámara cuádruple Que ahorita que están viendo la parte trasera Me dirán, oye, se parece un montón A lo A9 Y sí, se parece bastante, evidentemente Pero aquí viene una de las grandes diferencias Y es que este teléfono ofrece una cámara principal De 108 megapíxeles, así es, 108 megapíxeles La verdad es que es un sensor súper grandote Que funciona muy bien en condiciones de baja iluminación De buena iluminación El rango dinámico se me hace súper bueno La inteligencia artificial Le ayuda a los usuarios que posiblemente no son tan clavados De la tecnología, de la fotografía A que tengan mucho mejores resultados Y en líneas generales se me hace una cámara muy versátil También va a poder grabar en 4K a 30 cuadros por segundo 1080 a 60 cuadros por segundo Como ustedes prefieran Para generar contenido me parece que es un teléfono muy bonito Es un teléfono pues muy agradable al tacto Que te va a permitir ejecutar cualquier tipo de tareas Sea jugar, sea productividad, sea para la escuela Me gustó bastante Y también vamos a tener la parte de la seguridad Tanto lector de huellas dactilares en la pantalla Como reconocimiento facial Como pueden ver es un teléfono muy completo Viene con puerto USB-C Batería de 4300 mAh Y carga rápida de 66W Y bien amigos El que para mí es el mejor teléfono de gama alta del 2021 Que es el Oppo Reno6 Que desde mi punto de vista Es el teléfono más bonito que he visto en mucho tiempo De verdad es un teléfono súper atractivo Con estos destellos que a contraluz se ven muy intensos Es uno de los teléfonos que sacas del bolsillo Y cualquier persona que está a tu alrededor lo va a voltear a ver Porque llama mucho la atención Y además el acabado mate permite que sea un teléfono muy limpio No se marcan las huellas Y la verdad es que siempre da esta sensación de limpieza Que a mí me encanta Tenemos una pantalla de 6.43 pulgadas Con tecnología AMOLED y resolución Full HD Plus Una tasa de refresco de 90 Hz Es una pantalla que no tiene curvas Por lo que es desde mi punto de vista muy cómoda Ya sea para que escribas, para que juegues Para que navegas en el dispositivo Está muy bien pensada la pantalla Buenos ángulos de visión Buen nivel de brillo Digo no es el máximo brillo Pero si tiene un nivel de brillo bastante adecuado Y además en la parte de software vamos a encontrar Android 11 Y la capa de personalización ColorOS 11.3 Que la verdad es que es de las capas de personalización Que más opciones le dan al usuario Tanto al momento de personalizar Pero también con funcionalidades Con herramientas Enfocadas en la productividad Enfocadas en el gaming De hecho tengo un video específicamente hablando de trucos para teléfonos OPPO Se les voy a dejar aquí arriba en una tarjetita Para que vayan a echarle un vistazo Y se den una idea de la cantidad de cosas que pueden hacer con este dispositivo En su interior vamos a encontrar el procesador Mediatek Dimensity 900 Que la verdad es que es un procesador que me ha dejado muy satisfecho Es un procesador bien balanceado Que hace una buena gestión entre la batería Pero también en el rendimiento Que hace que luces para juegos Para editar fotos o videos Para redes sociales Para hacer muchas llamadas Si es una herramienta para tu trabajo Contestar correos La parte multitarea no te va a dar ningún problema Creo que el adjetivo correcto para definir este teléfono Es un teléfono equilibrado Y es algo que a mí me encanta El procesador viene acompañado de 8 GB de memoria RAM Y de 128 GB de almacenamiento interno Y la verdad es que como ya les mencioné Para hacer cualquier tarea relacionada Con productividad Con redes sociales Para la escuela O para entretenerte Está muy bien Hablando de la cámara Vamos a tener una cámara triple Con un sensor principal De 64 megapíxeles Es capaz de grabar a 4K A 30 cuadros por segundo Y si me lo preguntan Es de los mejores modo noche Que pueden encontrar en esta gama Los usuarios cada vez exigen Más que las fotografías de noche Sean muy buenas Y en el caso de la gama alta Principalmente en los teléfonos Oppo El modo noche se me hace muy atractivo Por lo que no van a tener problema Ya sea fotografía de día Fotografía de noche Tiene inteligencia artificial Y algunos filtros son muy interesantes Como el filtro de color Este filtro lo que hace Es colorear únicamente al sujeto Y el fondo lo desenfoca Pero lo pone en blanco y negro Y la verdad es que es un efecto muy chulo Que a mí me gusta mucho Y como eso hay un montón de cosas La verdad es que si tendría que tener Un video específica Ah no esperen Si tengo un video hablando De las cámaras de este teléfono Se los dejo aquí arriba Para que vayan a echarle un vistazo Viene con USB-C 4300 mAh de batería Y una carga rápida de 65W Que también es una de sus mejores funciones No vas a tener bronca con este teléfono Y la carga rápida es buenísima Y pues esto que les estoy platicando De tener un buen equilibrio Entre la autonomía y la carga rápida Es muy importante Como ya se dieron cuenta Y en este caso lo van a tener Ya está disponible en México Y aquí viene algo que si tienen que considerar Porque es un teléfono que cuesta 15999 pesos Es un precio un poco más arriba De lo que posiblemente ustedes Estaban pensando Sin embargo me parece que vale la pena O sea es un teléfono Que si está muy enfocado A los años que vienen Es un teléfono con tecnología 5G Entonces pues si es una inversión importante Pero si me parece que es un punto de quiebre Al momento de tomar una decisión Si me lo preguntan Vale toda la pena del mundo Principalmente en el apartado gaming En el apartado fotográfico Y en el apartado de diseño Y que desde mi punto de vista Es el teléfono ganador De la gama alta de este año Y bien amigos Ese es mi top de teléfonos De gama alta del 2021 Déjame en los comentarios ¿Cuál es tu teléfono favorito? ¿Cuál te gustaría comprar? Yo te voy a estar leyendo Espero que les haya gustado este video Si fue así denle like Compártanlo con esos amigos Que saben que quieren un nuevo teléfono Y no se pierdan los siguientes videos Porque viene el top de gama de entrada Y también viene el top de gama premium del 2021 Así que atentos Espero que estén muy bien Cuídense Chao